A partir de las 16 horas, llegó El Fiscal, con la conducción de Horacio Frega, y la colaboración especial de Julio Ricardo, Coordinación General Alejandro Korenblit. Hasta las 17, 60 minutos de comunicación y convivencia. El Fiscal, del Tiempo de la Verdad. El Fiscal, del Tiempo. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. En los minutos de este jueves, hermosos jueves de sol, empezamos una nueva edición del Fiscal que nos llevará hasta las 17 horas. Por la ventana, Julio Ricardo me ha hecho observar que en el tanque de agua, debe ser, de un edificio, allá a lo lejos, está el escudo de River Plate, muy bien pintado, con muchas luces, muchos colores. Una genialidad, porque lo ven todos los edificios alrededor. Sí, exactamente, está muy, realmente muy bien ubicado. Sí. Lástima que en este momento, en el aquí y ahora, para someterme a la realidad futbolística, no lo está acompañando el lindo tiempo, ¿no? Ah, River, no. Yo creo que empieza un tiempo de reflexión. Yo te decía hoy que hay veces que los hombres se tienen que retirar con toda la gloria. Vos imaginate un caso político. En el año 1995, hasta ese momento, se había considerado públicamente una excelente gestión del gobierno de Menem. Menem insistió con la reforma constitucional, con una reelección. Después, sí, se fue cumpliendo el mandato, pero no se fue tan bien. Si se hubiese ido en 1995, a lo mejor cuatro años después volvía. Yo creo que Gallardo hoy tiene que pensar un poco en sí mismo, porque ya ganó todo. Y cuando no te queda mucho para no tener, ya llegaste a un techo donde no hay más para ganar, yo creo que tenés que irte con toda la gloria. Sí, de todas formas, yo creo que son dos o tres meses después del campeonato mundial. Sí, sí, a fin de año. A fin de año se va, ya tiene ofertas muy grandes, suculentas, pero hay también problemas familiares de por medio, que hacen, por ahí dificultan, ¿no?, la transferencia al exterior, porque es pensar en el grupo familiar, en el grupo íntimo. Se me ocurre pensar eso porque es cierto, Gallardo ya ha ganado todo y su equipo está jugando mal. Ayer le pasó a los dos grandes que demostraron, uno como local y otro como visitante, de que demostraron. Ayer el jugador número 12 no jugó, no jugó. A River en su cancha fue derrotado, fue derrotado por Banfield. River salió armando una estructura un poco más ofensiva, pero el fútbol de hoy, que es tan táctico, se produce un amontonamiento en la mitad de la cancha. El equipo adversario, Banfield, estaba con Coronel, Maciel, Mago, Quirós, Palacio, Cabrera, Ríos, estos últimos que son volantes pegados a su última línea. River jugó y daba la apariencia de que dominaba, porque estaba en terreno adversario, pero por el medio no entregaba nunca una pelota. En River hay un antes y un después, se explica en el crecimiento de River y luego en la caída. Cuando perdió a Enzo Fernández y a Julián Álvarez, Enzo Fernández está jugando muy bien en Europa, Julián Álvarez admirado permanentemente por su director técnico, ¿no? River perdió el fundamento. Y ahí entonces, en ese amontonamiento, en esa muchedumbre, donde se juntan los volantes de River en cancha contraria, y los volantes de Banfield dentro de su terreno, si no aparece alguien hábil para frenar, para hacer un toque, para desmarcarse y poder tácticamente habilitar por los costados. Casi todos los goles se generan por los costados, no solo por los llamados anteriormente marcadores de punta, sino por los volantes que se suman. Ese primer tiempo fue River jugando todo el tiempo en cancha de Banfield, pero sin embargo no llegaba a inquietarlo a Cambaseses, que es el arquero de Banfield. No obstante, Cabrera, bueno, marcó el primer gol, y luego cuando produce en el segundo tiempo, que se invierte la situación. Es Banfield el que pasa a jugar en el terreno de River, pero también amontonarse en la mitad de la cancha. Tampoco Banfield tuvo la aptitud en el medio de alguien que pudiese frenar, hacer la pausa, girar, buscar algún marcador. Fue aburridísimo el partido desde el punto de vista táctico. Un tiempo para cada uno, el cambio fue afortunado cuando lo colocó a Borja, el jugador extranjero entró bueno, marcó el empate, y luego Palacios cuando el partido se terminaba, se lo ganó. Iván Fiel le ganó en la cancha de River, por dos goles a uno, dejándolo en una situación incómoda, no definitiva, porque vos señalabas recién, recordándome, la cantidad de puntos que faltan por jugar, que no está nada definido. No hay nada absolutamente escrito. Lo que pasa es que hay muchos jugadores, hay muchos equipos en el medio. Vos decís, está a seis puntos de la punta, pero hay como ocho equipos en el medio. Exacto. Entonces tienen que perder todos. No es solo el primero o el segundo. Hay que ver cómo es el atlético hoy, cómo es la gimnasia. Y eventualmente, Boca está puntero. Boca está puntero con 35 puntos, pero están jugando, van a jugar Tucumán, van a jugar gimnasia, el equipo atlético Tucumán está con 34 puntos, gimnasia con 33. Si ambos ganan, si ambos ganan, pasa el atlético Tucumán a tener 37 puntos y gimnasia 36. y Boca queda en el tercer lugar. Más atrás están Huracán, Godoy Cruz, Racing con 31 y hasta puede crecer Argentino Junior que tiene 30. River tiene 29 puntos, está a seis de Boca, eventualmente estaría siete u ocho de el eventual puntero si gana Tucumán o gimnasia Grima de la Plata. Pero no está todo terminado todavía, por más que ya está perfilado, está perfilado. Pero te hablaba del partido que fue muy pobre entre River y Banfield. Lo ganó Banfield, el partido se pudo haber empatado, fue un tiempo para cada uno, pero amontonarse en la mitad de la cancha y no tener tácticamente la posibilidad de jugar con todo el ancho del terreno. Hoy es indispensable jugar por ese lado y tener algún jugador, River lo intentó con De La Cruz y no le dio resultado, alguien que frene la pelota, que se saque una marca, que arrastre a dos contrarios y abra un hueco para habilitar a un compañero. Esto no se produce. Vos que lo has estado viendo, se pasaban toqueteando en el medio de manera absolutamente interascendente. Y en el segundo tiempo se invirtieron. Banfield empezó a jugar un poquito más adelantado, River se replegó naturalmente, pero Banfield también cometía el mismo error. Toqueteaban, toqueteaban, pero no podían llegar, eran intrascendentes. Fue un mal partido de fútbol. Debió haber terminado empatado. Lo ganó Banfield, bueno, porque aprovechó la última jugada al cierre del partido. Yo creo que River tiene muy buenos jugadores, tiene buenas estrategias, pero es muy débil defensivamente. Cuando lo atacan, lo lastiman. También dejan huecos para que River ataque, pero lo lastiman, siempre lo lastiman. River tiene muchos goles a favor y muchos goles en contra. Sí. Hay solamente un jugador en la última línea que da buena respuesta, es Mamama. Sí. Pero ni Herrera ni Gómez sobre el lateral derecho, lateral izquierdo. Gómez jugó muy mal. Ni tampoco Díaz, como segundo marcador central, le dan una respuesta de seguridad. Sí. Y con solamente un pilar, un jugador fuerte, ya no alcanza. Ya no alcanza. Y eso que tienen un arquero de mucha presencia, el arquero fundamental. Si no, River tendría muchos más problemas atrás todavía. Porque el arquero de River, dentro de los palos, no es tan buen salidor, pero dentro de los palos parece que fue inexpugnable. Ahora, vos estás detectando los errores defensivos, ni hablar de los ofensivos, porque ni Solari ni Beltrán gravitaron de ninguna manera. Pero hoy los jugadores, bueno, los jugadores y los técnicos, deben entender que no vale quedarse en posiciones fijas. Claro. Que es imprescindible moverse. La cancha, hoy, en el fútbol táctico de hoy, se juega con todo el ancho del terreno. Solari y Beltrán permanecieron de manera central, pero si River hubiese tenido laterales o volantes que se vayan por las rayas, esto servía. Casi todos los goles, mi querido Horacio Frega, son por fugas de los laterales. Viene de córner o viene con algún volante que se mete como marcador lateral, pero llega de ese centro. Adentro del área no hay nadie que pueda jugar. Sí, yo creo que River está teniendo problemas de banco también, ¿no? Porque los relevos no le están dando el resultado que le dieron siempre. No sé por qué. Hay muchos jugadores que han bajado mucho el nivel. Y te digo una cosa, yo noté, cuando soy hinchada de River, estaba con mi cuñado viendo el partido, que es fanático de River, era un equipo como deprimido espiritualmente. La derrota con Boca le cayó muy mal a River. Los jugadores salieron como, no sé, yo diría, no con esa actitud que tuvo siempre River. y además autistas chocadores. Beltrán era un autista chocador, chocaba permanentemente contra los defensores. Ni siquiera cuando entraron Suárez, y yo pensé que Barco le iba a dar alguna otra posibilidad. Pero no, River jugó un partido de nivel de discreto para abajo. Lo perdió, lo debió haber empatado porque no hubo superioridad por parte del adversario. Pero el jugador número 12 no participó y River como local perdió. Lo mismo va a ocurrir si cambiamos el ángulo de la información cuando hacemos un viajecito hasta Lanús. Para Lanús era fundamental y era local ganar el partido porque está muy comprometido en las dos tablas. Con un clima de violencia, violencia de la que vamos a hablar porque ya es insoportable lo que está pasando en el fútbol argentino. La ciudad amaneció abanderada con todos insultos amenazantes siempre al técnico y a los jugadores. Lanús bueno, perdió con Boca. Boca no jugó bien porque fue un partido digamos en términos generales parejo. Lanús jugó con 4-3-3 como dispositivo táctico. Boca jugó con 4-3-1 y 2 hombres solamente de punta pero llegó un poquito más un poquito más pero naturalmente debió aparecer Benedetto una vez más para completar una tarea fantástica de Fabra para mí fue el mejor jugador de la cancha sin llegar a tener el óptimo rendimiento que le he ponderado en otros partidos. no tuvo un partido sobresaliente pero en los momentos fundamentales cuando se agotaba el partido se escapó por el lateral muy bien una jugada notable fue la mejor jugada la jugada más bella y aparte la más productiva de toda la tarde y en la cancha de Lanús tampoco jugó el jugador número 12 y Lanús con 11 no pudo contra Boca que a partir de esta maniobra que no me cansaré de amplificar de Fabra le permitió a Benedetto marcar el gol y Boca le ganó a Lanús por 1 a 0 una jugada de otro partido no de ese merecía otro partido esa jugada el partido no daba para una jugada semejante una única en todo el partido y Boca tuvo un déficit que advíncula no jugó bien y Boca se destaca porque sus laterales advíncula por la derecha el mencionado Fabra por la izquierda pasan con acierto pero le hizo tácticamente bien Lanús de colocarle un jugador sobre la izquierda para evitar el adelantamiento de advíncula pero así como River siente la falta de Enzo Fernández y de Julián Álvarez Boca siente la falta de Villa la falta de Villa es fundamental en el ataque de Boca no tiene un jugador que juegue con el ancho del terreno que tenga velocidad y que pueda aprovechar las diagonales que alguien le gestiona yo creo que Villa es si no el mejor uno de los mejores jugadores que está jugando en la Argentina es el que más sobresale teniendo en cuenta y es cierto si, si, si pero hay que tener en cuenta la pobreza individual que tiene el fútbol argentino la FIFA le ha permitido al técnico de la selección argentina marcar 36 jugadores para estos partidos amistosos que tiene previsto luego tendrá que hacer una reducción a 32 que son los que van a jugar el campeonato mundial de esos 36 convocados uno solo juega en la Argentina Armani 35 están jugando en el exterior es decir lo mejor se lo han llevado que van a hacer es una realidad y bueno sumado a la muerte en Tucumán a los desastres de Chicago el fútbol está pasando un serio problema en la Argentina bueno es muy serio no ayer había problemas y hubo una gran vigilancia en la zona de Mar del Plata porque recordamos que el 11 de agosto cuando como visitante Aldo Civi perdió habían dejado los jugadores sus automóviles en la playa de estacionamiento del club en la ciudad de Mar del Plata fueron los Barra Bravas que están en combinación directa con algún grupo de dirigentes en este caso debe ser de la oposición destrozaron los autos de cuatro jugadores y un director técnico han detenido a una serie de personas pero había dos hermanos que eran los principales provocadores de estos incidentes que ya la justicia los detuvo en primer término y ya están en libertad es decir que cuiden los autos los jugadores de Aldo Civi que están muy comprometidos con los últimos lugares y esto desafortunadamente el fútbol argentino no atina a solucionar no solamente es un problema policial o de seguridad es un problema de educación esto se ha tomado como parte del folclore que cuando el equipo pierde tienen que destruir pasó en Chicago Chicago perdió con Almagro por tres tantos contra dos bueno los jugadores los jugadores fueron amenazados no de palabra iba la barra brava directamente al vestuario con la intención clara de agresión violenta tuvo que intervenir la policía hay 14 policías heridos y hay 11 detenidos ¿por qué? porque el equipo había perdido el equipo perdió y bueno esto determinó la violencia de los hinchas de Chicago pero estoy hablando de un equipo de este del otro pero me someto a la realidad no hay ningún club que no tenga que soportar la presencia de la violencia y de los barra bravas que están ya está comprobado en relación directa con los dirigentes con los actuales o con la oposición pero hay mucho dinero de por medio y no solamente esto sino que es aprovechar la circunstancia electoral o pre electoral me imagino un clima muy pesado en las elecciones de independiente porque las barras están manejadas por los jefes naturales que ellos tienen y estos responden a la orientación económica esto lo digo un poco entre comillas ¿no? de los dirigentes que los están manejando si yo creo yo he vivido mucho las políticas internas especialmente en Platense yo creo que si no hay grandeza en la política nacional mucho menos grandeza hay en la política de los clubes es un poco el reflejo de lo que pasa a nivel nacional ¿no? donde se ha querido asesinar a una vicepresidenta donde algunos se solidarizaron otros se hicieron los tontos en el fútbol pasan cosas muy serias muy graves hay instigadores vos los ves en las tribunas en la platea quienes hemos concurrido muchísimo tiempo toda mi vida de los cuatro años a un estadio he visto he visto como se trabaja y como se trabaja ahora desde los sitios de internet desde ahí es donde se fogonea toda esa violencia que yo en estos tiempos no estoy viendo en mi club pero no sé si mañana no va a existir porque hay elecciones en octubre y viene una nueva conducción porque los que están no quieren saber más nada no porque porque están cansados porque es muy agobiante porque nada convence al hincha al hincha lo único que quiere son los tres puntos lo demás no sirve nada no sirven las obras no sirven las otras disciplinas son los tres puntos pero está señalando algo que es que merece el calificativo de terrible claro porque eso es perder el objetivo fundamental de los clubes el juego es para enseñar para aprender a vivir en comunidad para entender al otro que a querer ganarle naturalmente pero entenderlo en el fútbol lo que se ha potenciado es agredir al otro ganar de cualquier manera esto lo han dicho enormes directores técnicos y han recibido la apología de muchísimos lugares ganar de cualquier manera lo único importante es ganar y los juegos enseñan a otra cosa que lo único importante es poder confraternizar poder estar con el otro bueno acá esto se ha perdido definitivamente por lo menos hasta ahora en el fútbol argentino hace unos días estuve leyendo por la generosidad de un amigo que me hizo una traducción un diario francés un diario francés que recordó un triste espantoso episodio de independiente y hacía referencia a Javier Cantero una verdadera pérdida en la dirección del fútbol argentino Javier Cantero fue presidente de independiente y cuando llegó se comprometió a terminar con la violencia y los barrabrabas bueno la violencia y los barrabrabas por poco terminan con él lo agredieron adentro de la sede de independiente fue amenazado de muerte le colgaron dos animales muertos en la puerta de su casa fue terrible francamente terrible y Javier Cantero debió renunciar porque tenía amenazas de muerte él su familia y fundamentalmente sus hijos es un verdadero crimen que en fútbol se haya perdido un dirigente de esa categoría vamos a hablar de algo mucho más lindo hoy como decías vos en el día de la poesía vamos a hablar con un querido amigo que recibió un merecido premio un reconocimiento a toda su carrera su trayectoria su forma de ser que es Hernán Rapela que ya lo tenemos en línea fue una hermosa ceremonia Argentores por unanimidad le dio un premio a Hernán Rapela a nuestro querido amigo conocido por todos ustedes en una ceremonia muy importante donde estaban los grandes escritores guionistas recordando lo mejor que se había escrito en la radio en la historia de la radio y en la actualidad y cuando hablamos de la actualidad por unanimidad Argentores lo eligió a Hernán Rapela como el mejor y le entregó un merecido premio ¿cómo estás Hernán? Horacio Frega te habla no sé si nos escuchás bien yo perfectamente quiero saber cuánto les debo por este prólogo y bueno después te mando la factura ¿cómo andan muchachos? ¿qué haces Horacio? la factura puede ser que tomemos un café no para comprar una radio porque el dueño de esa radio se murió sino para hacer otro tipo de cosas ¿cómo estás Hernán? bueno algo de todos esos detalles me dio Julio sí ¿cómo andan? mirá nosotros tratando de trabajar vos sabés que la jubilación de los periodistas de los escritores es el ataúd nosotros nos jubilamos adentro del ataúd nunca dejamos de trabajar ¿no? pasará lo mismo con vos claro pero yo absolutamente absolutamente las vocaciones puede ser que pasen por periodo de inacción pero no terminan nunca eso es cierto por supuesto no es más yo creo que a medida que vamos cumpliendo años y tenemos más experiencia reciclamos y nos potenciamos bueno sin embargo vos más allá en estos tiempos hay un recambio generacional que desde luego hay que respetar y esto es lo que corresponde y hay un recambio degeneracional también porque se han degenerado muchas virtudes de la protección no 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 lo que pasa que las nuevas generaciones no proceden de donde venimos nosotros mira Horacio ya que relasaba recién también Julio en el prólogo en la función en el acto del otro día los muchachos de Argentores que por supuesto son todos autores lo que hicieron entre premio y premio fue escenificar radioteatros hacían fragmentos de radioteatros con los actores en el escenario con efectos de sonido y todo como corresponde yo estaba con mis hijos que tienen 30 años el de los más chicos el más grande tiene 40 y pico nunca habían visto radioteatros ni escuchado lo que más les gustó de la reunión fue el radioteatro es decir ocurre esto que las nuevas generaciones desde luego parten de otro de otros supuestos de otra instrucción pero cuando reconocen lo que antes existió y ellos observan que ya ha desaparecido esa oferta pues se entusiasman y revaloran y yo creo que eso es justamente lo que está faltando la docencia de lo que ocurrió el comentario de los de los hechos que ya parecen históricos pero que han sido recientes y de eso nos ocupamos los que hablamos en los micrófonos y los que ponemos zambas y tangos y chacareras que tampoco se usa más pero esto es fundamental lo recordaban en Argentores el otro día de tu actitud de andar recorriendo el país porque cuando hablas de chacareras zamba chamamé es zambullerte en un mundo que es muy tuyo que es el mundo este musical a la que le pones poesía para poder presentar y nos permitís a los oyentes o le permitís a los oyentes recorrer aunque no se den cuenta el país bueno esa experiencia yo tuve la fortuna de paralelamente hacerla Julio de desde la primero con Hernán Figueroa Reyes tocando el bombito en los años 70 después representando artistas o produciendo espectáculos y en simultáneo también haciendo mi trabajo en la tele o en la radio y todas esas son cosas cosas que te van formando que te van modelando en consecuencia al cabo de tantos años como ya tenemos hay como una una solidez y un respaldo que te permite bueno recordar solo con recordar ya hay argumentos para muchos días en ningún canal especialmente de televisión abierta hay ni un programa de folclore ni un programa de tango creo que el último lo hice yo lo dirigí yo como director del canal en canal 7 que fue el de Leónel Godoy La Noche con Amigos y el de Rimbaud y Fraga Sembrando Conciencia no hay no existe en los programas donde se hacen concursos de voces decime cuántos cantan tango folclore en esos concursos de Tinelli la voz yo no veo esos programas pero mi mujer sí y en casa se ven pero una cosa que en alguna medida se suma a lo que está manifestando los otros días leí que se habían entregado los Carlos Gardel los premios Carlos Gardel que hace muchos años se instituyen y que es por votación de los que ejercen el trabajo en radio y en televisión y leí que un chico que no me acuerdo ahora como se llama tiene un nombre cortito Waze Waze Fizz una cosa así que es un rapero o trapero que son dos son dos variantes de la misma expresión artística no solamente no solamente había ganado tres premios sino que le dieron el Gardel de oro entonces esto esto a mí me despertó cierta inquietud y como la computadora permite todo lo busqué lo rastré y lo escuché no pude entender absolutamente nada de lo que canta no recuerdo nada de lo que dijo y esto es la clave de lo que sucede ahora con la expresión artística porque estos géneros nuevos no tienen melodía claro tienen una tienen una especie de metralla de repetición de 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 improvisación que son muy lúcidos los pibes que lo hacen y son muy hábiles pero cuando la gente no puede asimilar la melodía y no la puede silbar es imposible que se convierta en memoria o en popular y esta es otra de las transformaciones que está sufriendo la actualidad aquellos melodistas que compusieron lo más importante de la época del tango o eh los folcloristas los los Ariel Ramírez los Eduardo Falú los Yupanqui ya no tienen réplica no hay más de eso eh los espósitos tampoco los cadícamos tampoco en consecuencia al desaparecer los creadores como decían los dergentores como tienen una leyenda ahí al desaparecer el texto no hay obra no son obras no son obras son espasmos son apariciones eventuales circunstanciales muy breves de gran éxito inclusive convierte el millonario al tipo que lo ejecuta pero no tiene trascendencia no no queda en la historia no no y esto es lo que está pasando con lo que nosotros hemos considerado adaptado al patrimonio cultural argentino ni literatura ni música ni canciones inclusive las otras las otras que fue como un derivado que fue fue aquella generación del 70 y un poco anterior lo que se llamaba la música pasatista que fueron eso ya también desapareció y vos fíjate que en paralelo una de las de las devastaciones más grandes que hay es la de el músico que ejecuta instrumentos porque también lo hace la computadora entonces va un tipo un chico con una batería importante de de recursos tecnológicos y arma su orquesta en casa y canta en un escenario con una orquesta que no es orquesta mejor dicho es producto de la técnica ahora si sumamos todo esto que estoy enumerando te darás cuenta que ahí está la muestra de a dónde vamos a parar o por qué nos encontramos como nos encontramos y esto no se puede detener no 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 ojalá ojalá que esto sea simplemente un puente un puente porque el tiempo pasa son otras maneras de sentir otras maneras de vivir y que esto sea un puente y que lo que venga se pueda construir con la historia que vos estás recreando y con el presente actual que es tan calificable como vos lo acabas de señalar Hernán yo recuerdo cuando dirigía Radio Municipal que en la FM puse la FM Tango con Carlos Mirson que la había dejado de estar en Radio Splendid pusimos la FM Tango o sea la FM de Radio Municipal que hoy se llama la 2x4 era la FM Tango y me acuerdo la tapa de la razón de espectáculos escrita por Quiroga Horacio Quiroga no Horacio Quiroga Osvaldo Quiroga decía Requiem para Radio Municipal Frega puso el tango en la FM y yo me empecé a reír a mí mismo porque él se cree culturoso no cultural y resulta de que después por ley la única música que puede haber en la FM de Radio Municipal en la 92.7 es el tango es la FM 2x4 ya no se llama FM Tango pero fijate vos hasta el embate de los culturosos que uno recibe cuando quiere poner algo que es de nuestra genética ¿no? ¿me estás escuchando Hernán? creo que se cortó bueno estábamos hablando con Hernán Rapela un prestigioso colega que acaba de ser distinguido con una estatua bastante importante trascendente por unanimidad Argentores le ha entregado el premio a la mejor producción de radio escrita en lo que va del año así que ¿sabes lo más importante Hernán Rapela? que tiene muchas virtudes culturales musicales profesionales pero hay una virtud que no se tiene siempre es una muy buena persona eso es como para destacar ya hasta nos hemos olvidado de ponderar y de buscar lo que es una buena persona que nos cuesta tanto trabajo encontrar en cualquiera de los ámbitos que nosotros nos zambullimos te estaba diciendo Hernán no sé si lo escuchas hola ¿me escuchás ahora? ahora te escucho perfectamente se cortó sí señor te estaba diciendo que cuando yo dirigía Radio Municipal contraté a Mirson con la FM Tango para la FM de Radio Municipal suerte se volvió a corto sí hola ¿me escuchás? sí señor sí señor pero se entrecorta un poco oración bueno vamos a ver si lo modificamos bueno cuando yo pongo la FM en Radio Tango en Radio Municipal Osvaldo Quiroga en la tapa de espectáculos de la razón publicó Requiem para Radio Municipal Freya puso el tango en la FM si los propios culturosos que tenemos por ahí dando vuelta han salido a combatir eso que hoy es por ley porque hoy es la 2x4 una de las más FM más escuchadas del país todos los taxis tienen la FM la 92.7 pero para él era matar la radio poniendo el tango mira este anecdotario o esta referencia que estás haciendo es absolutamente frondoso en esta reunión de los otros días donde había muchachos también vinculados a este ejercicio de la radio estaba un célebre conductor un muchacho muy querido sobre todo por la juventud que también sumaría a estos comentarios tuyos un episodio personal porque me ha llegado a mí de oídas por supuesto por terceros que se burlaba de lo que yo hacía o de lo que yo hago que es precisamente refrendar las cosas que nos pertenecen ¿no? es decir los chanchaleros Osvaldo Pugliese o los panchos esas tres expresiones que en alguna medida sintetizan lo que pensamos los que tenemos algún año acumulado pero yo creo que es en todo caso si a mí no me cae disimulable pero no para burlarse y tienen esa costumbre de burlarse que es muy ofensivo es muy doloroso porque finalmente pertenecemos todo al mismo país a la misma nación y hay muchachos que no tienen esa conciencia y tienen una especie de de atracción y de necesidad de parecerse más a otros que a lo propio ¿no? así que eso es eterno eso es eterno pero hay que seguir haciendo lo que uno siente Horacio con toda honestidad de poner un poco esta actitud de que el que no me gusta es mi enemigo y tratar de convivir cada uno con lo suyo y llegar a una conclusión que estoy llegando yo ahora hago un programa en una radio modesta porque Radio Argentina no es una radio que esté entre las tops ni esté entre las más famosas ni las más importantes ni las más escuchadas sin embargo están admirados en la radio y todo el mundo me lo comenta la cantidad de gente que se va adhiriendo a lo que yo hago no por mí no por mí por lo que pongo por lo que digo por lo que hablo de todo esto que estamos nosotros ahora refiriendo y que ya nadie se ocupa hay una generación que está desatendida Horacio que son los que son los de 40 40 y pico para arriba los que empiezan a llegar al tango porque comprenden que el tango los representa los que se dan cuenta que lo que decía Apolo Jiménez en Paisajes de Catamarca tiene valor y es casi tangible y todo esto es un cúmulo que tenemos acopiado los más grandes y tenemos la obligación de hacer docencia públicamente y transferir solo a los jóvenes si de 100 que nos escuchan casualmente 4 que mantienen interesados hemos ganado la partida no pretendamos otra cosa por todo esto por todo esto y el trabajo permanente de Hernán Rapela y el actual y aquí ahora Argentores por unanimidad lo ha premiado no sabes qué gusto nos dio qué gusto nos dio querido amiguito poder hablar contigo acá por Radio Eco Medios muchas gracias Julio vos ante todo sos mi amigo y yo sé porque lo manifestás a cada rato pero quizás lo que deba subrayar en este momento es algo que le contaba a otro amigo común con el que en este momento estoy compartiendo un traslado en auto con un amigo común nuestro Julio con Julio Escaramela estoy han puesto en la plaqueta reconocen la trayectoria de una voz que prestigia la radio y eso es para quien hace este ejercicio como yo y que ya tiene la edad que tiene un un espaldarazo un un abrazo afectivo que lo conservo entre las cosas en fin más valiosas y que me parece casi como exagerado pero a lo mejor algo algo de todo eso merezco pienso pienso en voz alta bueno nuestro abrazo al amigo Escaramela muchas gracias por este tiempo y felicitaciones querido Hernán en nombre de Horacio nos vemos y de quien te habla nos vemos mañana Julio con todo gusto si si con todo gusto un abrazo no te olvides chau Horacio te mando un abrazo y muchísimas gracias por la delicadeza no por favor hermano un abrazo grande chau muchachos chau bueno Hernán Rapela un hombre de la cultura nacional que se le ha reconocido ese pergamino algún nabo yo diría nabo por no decir otra palabra se puede llegar a reír de Hernán Rapela pero quizás como es joven cuando llega la edad nuestra de Hernán Rapela se dé cuenta que en el camino no dejó nada más que reírse de los otros de los que se rió que si dejaron un montón de huella en este camino y que va a ser inolvidable yo estaba viendo la propaganda de estas jornadas de tango que van a hacer en un teatro que son ocho días creo que la presentaba inclusive Silvio Soldán y a lo mejor es una especie de reencuentro con ese lindo pasado de la música nacional que realmente es nacional no es porteña porque el tango no es porteño el folclore no es del interior todo es de todos inclusive la música que decía él la música pop la música melódica de esos tiempos ¿quién? hoy le preguntás a un chico por el trío de los Panchos no saben quién era Gardel menos van a saber quién era el trío de los Panchos pero de todas maneras la gente consume lo que se le da porque si vos le das otra cosa también la va a consumir pero ¿sabés lo que pasa? todos los grandes conductores de programas no de programas de canales de televisión piensan en la hora y ya el éxito total la competencia el minuto a minuto el segundo a segundo y entonces es más fácil con todos los transgresores porque eso del rap el rap tiene una miserabilidad literaria espantosa es la apología de todo lo feo lo que le pasa al ser humano que quisiera que no le pasara porque había grupos de cumbia que hablaban de la cumbia villera eran muchachos que a lo mejor no querían ser villeros y hacían la apología de lo que no querían y ellos vendían pues ¿sabes quiénes son los que más contratan para fiestas privadas? grandes fiestas privadas ¿no? cumpleaños casamientos los que más contratan a esos de la cumbia villera de la de estos raperos son las clases altas es como llevar ellos deben sentir porque la oligarquía es eso es como poner un chimpancé dentro de una jaula y reírse de ellos y les pagan fortunas por ir a trabajar yo lo sé porque mi cuñado es representante y han ido esto de damas gratis el otro que 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 tienen tatuados pistolas que tienen la apología de la contra la policía a favor de la de la de la droga son contratados por las clases altas en fiestas privadas ¿sí? ¿no? en fiestas en grandes shows no en grandes shows quiero decirte que van multitudes no, no sí por eso pero en fiestas multitudes en grandes shows van van pues lo siguen muchísimos pero en fiestas privadas de altísimo nivel casamientos en el hipódromo como ya se han hecho o en grandes mansiones o en grandes country se los contrata se los contrata pero no se los contrata porque están exacerbados por la enorme capacidad calidad sino porque para ellos son monitos tití con los cuales se divierten ¿entendés? es otro tiempo el tiempo va pasando y bueno ojalá esto sea un puente para para un mundo mejor en el ambiente reducido y de menor nivel que yo estoy participando ayer por la tarde a las dos de la tarde en siete canales de televisión había siete partidos de la Champions League es decir estaban viviendo en la Argentina y en todo el mundo porque son grupos internacionales los que han comprado los derechos de televisión pero en la Argentina y en todo el mundo se estaba viendo en simultáneo el Paris Saint Germain a un equipo alemán a un equipo italiano a un equipo francés a un equipo español siete canales transmitiendo y fundamentalmente con la mayor audiencia era el partido que se jugaba en Israel donde el Macal y Ter Haifa enfrentaba al Paris Saint Germain el Paris Saint Germain de Messi que por otra parte tuvo simplemente lo digo entre paréntesis una muy buena actuación empezó ganando el equipo israelí que era local por uno a cero luego Messi marcó un gol y le dio una entrega a un compañero y luego un tercer gol él finalmente ganó en la Champions League el Paris Saint Germain le ganó al Haifa que es el gran título que están esperando los capitales árabes que se han hecho dueños del club más potente económico del mundo que es el Paris Saint Germain el segundo es el Manchester City una mezcla de capitales internacionales con un predominio de capitales árabes que se han hecho dueños del fútbol y que empieza también con esto del PRODE que ya dejó de ser empate local o visitante hoy hay grupos económicos incluso la camiseta de la selección argentina la de River Play lleva la publicidad grande enorme de estos grupos económicos donde hoy se puede apostar a través de las comunicaciones de computación mientras se está desarrollando el partido otro mundo ya no es una como era el PRODE esto es apuestas directas como si fuera la quiniera del fútbol ¿no? ¿a qué hora va a en qué momento va a ser el gol? ¿qué jugador va a ser lesionado? ¿cuántos cornes va a haber? es el es el el PRODE de este tiempo es el PRODE de este tiempo mucho más complicado con muchas más posibilidades evidentemente pero ya está en el mundo entero recién llega a la Argentina hace un par de meses pero en el mundo entero ya existe este juego de apuestas aceptado por la FIFA por la UEFA por la CONMEBOL y por todas las asociaciones que comprenden el ámbito el ámbito de la FIFA vos has sido maestro y yo he sido profesor de historia bueno seguimos siendo además te felicito por el Día del Maestro fue hace poquito que ya ni siquiera se hizo feriado el lunes como cayó un sábado no hubo Día del Maestro claro ahora claro está un poco importante la educación entonces yo te digo esto el Renacimiento que ocurre a mediados del segundo milenio es porque se había llegado a una degradación tan grande y como empieza el Renacimiento con las artes y las letras no es un Renacimiento político pero si de las artes y las letras y las artes y las letras le empezaron a marcar algún camino a los políticos de ese tiempo ¿no? ahí apareció el Mecenazgo los Mecenas yo creo que puede haber un Renacimiento no sé si político porque cada vez que cuanto más escucho política y cuando pasan grabaciones de una yo diría de un impresentable que habla de matar a la vicepresidente y otro que dice que también hay que matar al presidente cuando aparecen todas esas cosas eso no se va a cambiar pero puede haber un Renacimiento a través de la cultura y de la educación que es la única manera así como vos decís que los clubes de fútbol nacieron como asociaciones civiles para sacar a los chicos de la calle para canalizar sus inquietudes para formarlos hasta los obligaban a hacer un primario ¿no? bueno, hoy hay escuelas primarias, secundarias de todo tipo universitarias en muchos clubes de fútbol pero cuanto más abajo se cae ya no ya hay piso ya de ahí solo para arriba bueno, creo me parece que en el fútbol hay una intención una intención de achicar la grieta pero va a ser muy difícil muy difícil porque están los los fenómenos económicos que han intervenido de una manera bestial y han potenciado la violencia todavía estoy mirando algunos datos y estoy viendo lo que pasó en Tucumán cuando San Martín perdió con Belgrano se encontraron dos bandas las bandas del camión y la de los Roldán para pelearse y para matarse y lo mataron a un tal Manuel López que lo llamaban Berenjena y lo mataron simplemente por el resultado de un partido es decir que el fútbol tiene que buscar no lo encontró nunca porque este tema de la violencia no lo inauguró esta generación viene desde lejos viene desde muy lejos lo que ocurre que hoy los medios de comunicación lo ponen en contacto con más presencia con más permanencia pero esto hay que la dirigencia del fútbol tiene que preocuparse seriamente de esto que está ocurriendo con los Barra Bravas y de lo que ocurre con los chicos que están aprendiendo en las inferiores de que al árbitro se lo puede insultar de que al árbitro se lo puede empujar ¿por qué? si lo están viendo que los jugadores que están en primera división ayer en los dos partidos a que hice referencia el de River y el de Boca cada decisión del árbitro hasta llegó alguien que lo llegó a empujar al árbitro insultarlo en la cara discutirle cada una de las decisiones y esto es algo gravísimo porque no es enseñarle a los chicos que hay leyes que hay normas que respetar no para respetar las normas sino para respetar y querer un poco más al otro que no es un enemigo es simplemente un adversario vos está bien lo que decís esto no es de hoy es de toda la historia acordémonos los dos asesinados por hinchas de Boca saliendo de la cancha de River la muerte del hincha de Racing por la bengala el asesinato de Escacerra un hincha de Platense en San Martín saliendo de la cancha de Chacarita hacía 10 años que no iba a la cancha y ese día va a la cancha porque el chacarita se podía ir al descenso y Platense salvarse se salva Platense y a cuatro cuadras sale un policía de un boliche y le pega un tiro ¿sabés cómo terminó? cuatro años de prisión y suspenso para el policía y eso que un abogado presionó y presionó o sea esos muertos existieron y hace que estoy hablando del 79 en la muerte de Escacerra me quiero extender simplemente un minuto porque ya en el mundial del 30 en el 28 empezó el campeonato oficial y ya había problemas de violencia gravísima siempre los que perdían los que perdían generan la violencia primero contra los jugadores luego contra los dirigentes y te cuento lo que fue en 1950 cuando en Brasil Uruguay produce el maracanazo y le gana la final a Brasil era imposible para los brasileros para los jugadores poder transitar salir a la calle pero le fue imposible durante muchos años le hicieron la vida imposible es decir que esto lamentablemente nos viene históricamente tengo la esperanza de que estemos viviendo un puente como el que le estaba proponiendo a Rapela para lo que venga ay que ganas tengo que sea mejor simplemente menos violento con más educación y más mundo cultural dentro del mundo del fútbol a un jugador colombiano que perió un penal en el mundial de Estados Unidos creo que fue cuando volvió le pegaron un tiro en Colombia exactamente o sea esto no es un invento nuestro pero en muchas partes del mundo se pudo cauterizar un poco esa herida la de los hooligans la de todos esos problemas que había en Europa de alguna manera se controlaron y hoy Europa no tiene alambrado ni tiene fosa ni tiene nada de eso y bueno pero esta historia viene de muy lejos fuimos el primer país del mundo con alambrado olímpico y con fosa estamos hablando del año 1930 y con un foso que no era estético sino que era profundo el que se caía se ahogaba nos vamos llegamos al final llegó Gerardo se va Javier gracias a los dos y volvemos el jueves a las 16 horas como decía Guerrero Martínez si Dios y los omnibuses no lo permiten un saludo muy cordial para todos ustedes y gracias por estar con nosotros Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir y la mía